Con suerte ahora estamos adentro, adentro de un gimnasio que, por supuesto, como decían recién, parece que hay buenas noticias para ellos chicos, ¿no? Ellos se reunieron con Carolina Vargas Aguinace y aparentemente el mes que viene reabren los gimnasios. Así que vamos a hablar ahora mismo con Miguel Palou. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, contento me imagino. Y contanos un poco de qué se trata el protocolo que vas a utilizar vos y todos los gimnasios para poder reabrir con sumo cuidado. Sí, sí. Bueno, primero una corrección. Hay un compromiso ya para la semana que viene de poder abrir los gimnasios. El lunes se va a tratar el protocolo y la ministra, bueno, fue cauta en decir que no nos adelantemos. Creo que ya podemos tener expectativa de que hasta el día 15 ya los gimnasios van a estar abiertos. Y bueno, escuchaba la palabra ahí de que era peligroso. Para nada, somos agentes de salud, sabemos perfectamente cómo cuidar a nuestros socios, a nuestros amigos, como le decimos acá en el barrio. Así que no tenemos ningún tipo de inconveniente. No, no, disculpá. A ver, Miguel. Sí, espera, Miguel. Decimos que es peligroso, es un foco de contagio porque va mucha gente. Eso es lo que estábamos diciendo. No es que consideramos que sea peligroso de manos, los objetos. No, 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 sí, lo entiendo, lo entiendo. Necesita otro protocolo. Aparte, se sabía que iba a ser una de las últimas actividades en retornar. Eso es lo que se decía cuando arrancó todo esto. Claro, de hecho, fuimos los primeros en cerrar. Antes de que sea obligatoria la medida, nosotros tomamos la decisión de cerrar y fue una decisión en conjunto porque lo considerábamos así. Después, bueno, los protocolos que se fueron presentando eran extremadamente exagerados, por así decirlo, porque se quería volver a la actividad, se quería cuidar a la gente, pero obviamente creo que excedían un poquito las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los expertos en el tema. Hoy en día tenemos la certeza de que somos un espacio totalmente seguro en donde se puede realizar actividad física con los cupos establecidos y con las normas de seguridad y de bioseguridad que tendremos que cumplir. Miguel, ¿y qué han pensado al respecto? ¿Cuáles son las normas y el protocolo? A ver. Respecto a las normas y el protocolo, todavía no está definido del todo, se han presentado muchos proyectos, pero desde ya que es una habilitación más que una flexibilización en donde se van a tomar los recaudos necesarios como en cualquier otro rubro o actividad, obviamente nosotros tenemos que, en el caso particular nuestro, que somos un box de crofit y las clases tienen una duración, nosotros ya tenemos un sistema de cupos en donde la gente se anota a través de una aplicación, entonces ya podemos controlar directamente la cantidad de gente que va a asistir al espacio y controlarlo perfectamente. De hecho, es lo que el argumento que promulgábamos contra la flexibilización en primer término de la actividad al aire libre, que nosotros tenemos un control permanente de la gente que entra al gimnasio y podemos de esa manera establecer cuáles han sido los contactos y los vínculos estrechos de cada uno de ellos. O sea, desde el punto de vista epidemiológico es como un beneficio, es como un punto a favor. Otra pregunta, me decías vos, hay un cupo de gente, pero aquí se utilizan los aparatos, tenemos contacto con cada uno de los aparatos, me imagino que entre grupo y grupo no había una desinfección como la que tiene que haber ahora, o sea, por ahí lo de los cupos sí se podía, se hacía antes de la cuarentena, pero ahora esto va a ser mucho más intenso, es decir, cada cosa que se toque se desinfecta. Exactamente, nosotros vamos a tener que desinfectar, tenemos un espacio de tiempo entre clase y clase que vamos a utilizar para desinfectar los materiales, de todas maneras cada gimnasio tiene materiales y en el CrossFit en particular se usan materiales, cada persona tiene su material asignado, así que en ese sentido no habría ningún tipo de inconveniente, pero sí tenemos el compromiso pleno de realizar esa desinfección, de instruir a todos los coaches, recepcionistas y a toda la gente del personal del Vox que forma parte del espacio y del staff del gimnasio a que conozca las normas de seguridad y el protocolo de pie a cabeza. Miguel, ¿cuántos gimnasios...? Sí, Félix, perdón. Bueno, sí, perdón la interrupción, Luciana. No, una pregunta para Miguel, ¿cuántos gimnasios están agrupados en esta petición? Los que están con ustedes, los que no están dentro de lo que es... La Cámara. La Cámara de Gimnasios de Tucumán. Imagino que muchos, bueno, se van a tener que esmerar para no tener que cerrar las puertas ante esta situación, ya casi 80 días de inactividad, Miguel. Mirá, la verdad que es lamentable, muchos colegas y muchos emprendedores han quedado en el camino con esto, y bueno, ese fue el motivo principal de la lucha. Hay algunos gimnasios que están amparados bajo la sala de la Cámara, otros que no, eso es decisión de cada uno. Nosotros tratamos de realizar la gestión de manera independiente y a través de la Cámara tratando de sumar esfuerzos, pero obviamente hay muchísimos gimnasios en Tucumán, gimnasios de barrio, no hay un censo bien definido, es una tarea pendiente, pero obviamente, o sea, toda la prohibición en cualquier ámbito genera clandestinidad y creo que es una decisión acertada por parte de la Ministra, permitir la reapertura desde el punto de vista económico, es un respiro al sector que esto sí te puedo decir, tenemos más de 2.000 familias que viven de esto, y bueno, esperando muy... Miguel, vos decís con esto de que hubo gimnasios en los barrios que abrieron las puertas o se trabajó puertas cerradas en este tiempo. Y es lo que uno escucha. Y si no lo hicieron, está la posibilidad latente de siempre hacerlo. Yo no quiero hacer denuncias públicas, porque no me corresponde, pero siempre existe la posibilidad, lo sabemos todos, digamos. Sí, exactamente. Bueno, ojalá que se pueda llegar a un arreglo. La gente lo pide, yo creo que el deportista quiere volver al gimnasio, ¿no? Por supuesto. Quiere volver, yo creo que hay un sentido de pertenencia. Sí, nuestro relevamiento nos dio resultados de 1.000 alentadores. En su momento teníamos miedo de volver, de decir, a ver, la gente tendrá miedo, como ustedes decían, de volver a un espacio en donde se comparte, se comparte materiales, en donde hay máquinas, en donde hay, si no hay un buen cuidado, hay amontonamiento de gente. Y la verdad que los resultados nos sorprendieron. Fue una estadística seria y el 97% de las personas encuestadas nos dijeron que necesitaban volver al gimnasio, que era su cable a tierra, que la cuarentena los tenía mal psicológicamente, físicamente. Así que bueno, de todas maneras, en Tucumán la actividad física está bastante devaluada y es un punto que también tocamos con la Ministra ayer. Y bueno, muy esperanzados con... Es bien, perfecto, perfecto. Bueno, ahí está, necesita esperanza para los gimnasios, pero conciencia, tanto para los dueños como para las personas que van a asistir a cada lugar, a seguir cuidándonos. Perfecto. Gracias, Lucena, gracias, Miguel. Gracias, Luz. Bueno, bien, Félix. Complejo el tema, es bastante complejo, ¿no? No debe ser fácil para las autoridades tampoco habilitar, ¿no? A los gimnasios. Y para los dueños de los gimnasios que están también sufriendo esta debacle económica.